En este momento siento algo profundo Que me llena el corazón en un segundo Es que te vi, te conquisté, me enamoré No sé cómo fue, pero yo de ti me asfixié Al principio tú no me querías Decía que era raro que apenas me conocías En verdad fue muy rápido, mala mía Me fui despacio, yo sabía que me convenía Chingachín, te fui conquistando Y me gané el amor que tú me estás dando A sinceridad quiero algo más Y es que en la cama conmigo vayas a estar Tal vez eso no sea hora No me desespero, sé el día y la hora Que tú vayas a estar con este bebé Que te quiere ver desnuda hasta el amanecer Mujer, quiero acariciar tu piel Porque tú eres la que me enseñó a querer Te amo, te amo porque tú eres mía Nuestro amor será tan largo como la muralla china Rápido me enamoré Pero despacio yo te conquiste Sabía que me iba a ir muy bien Y de un cero me llevaste a un cien Si tú supieras cuánto te amo Cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado La disanta no podrá separarnos Y el amor que tengo nunca verás acabarlo La chiquita, la morenita Y tú mi Ken Tú eres mi princesa Y yo soy tu rey Mami, es que tú eres como el oro Desde que estoy contigo no me siento solo Antes de ti me estaba poniendo locodrín Te he desorientado un fucking motherfuck you Hoy le doy gracias a Dios que tú llegaste a mí Porque contigo es que me siento feliz Te amo, te amo porque tú eres así Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti Rápido me enamoré Pero despacio yo te conquiste Sabía que me iba a ir muy bien Y de un cero me llevaste a un cien Si tú supieras cuánto te amo Cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado La disanta no podrá separarnos Y el amor que tengo nunca verás acabarlo Acabarlo, acabarlo Acabarlo Una vuelta romántica Sería un sueño Con sabía Si en el escudo La brecha Mamoli